Congresistas de los Estados Unidos señalan, le mandaron una carta al presidente Biden, señalan los senadores encabezados por Ted Cruz, señalan que hay violaciones al Tratado de Libre Comercio por parte de México, al TECMEC, ya que se han reformado, sobre todo en la parte energética. Se van a ir dando a conocer nuestras acciones. Ya se está haciendo una labor de parte de nuestro embajador Esteban Moctezuma para informar. Muchas veces es lo mismo, es desinformación. Ayer recibí un informe de los ingenieros militares de que la Asociación de Pilotos de México pidió ir a ver el aeropuerto Felipe Ángeles, a ver cómo se está construyendo. Y quedaron muy satisfechos, que incluso volaron, despegaron del aeropuerto. Están viendo que es una gran obra. Yo quisiera que todos los mexicanos pudieran ir. Cuando se terminó la pista militar, llegaron aviones, hicimos una evaluación. Y al día siguiente, casi todos los medios, en vez de dar a conocer la información, cómo fue, hablaron de que era un montaje. Un poco lo que esta revista inglesa, porque tampoco hay mucha diferencia entre los periódicos de aquí con el New York Times, el Washington Post y estas revistas inglesas, hay una crisis del periodismo en el mundo por falta de ética. Imagínense lo que plantea la revista, completamente desinformando, no tienen ni el mínimo propósito de fundar sus notas, no conocen de que existe en la Constitución el derecho a la consulta, que hay un procedimiento, lo solicita el Ejecutivo o lo puede solicitar el Legislativo o lo puede solicitar el pueblo si reúne un número determinado de firmas. Y es la Corte la que definen, como aquí lo mencionó la compañera, muy bien, qué tipo de pregunta, si la pregunta es válida, no es válida. Entonces, nos atribuyen a nosotros la pregunta, cuando fue la Corte la que formuló la pregunta, pues estamos hablando de una revista supuestamente muy famosa, importante en el mundo, pues es un pasquín también al final. Y a partir de esa información distorsionada aquí se le da vuelo, porque imagínense, viene de una revista famosa del mundo. Entonces, ya por ese hecho hay que dar por cierto todo lo que dicen.